Ya en casa se empezó a llenar el estadio en partidos como ese que recortaba contra contra el Elche y a la gente empezó a ser consciente de que necesitaba el equipo ese tirón sobre todo en el estadio para sacar los partidos adelante. Ahí en esa racha sacamos muchos partidos también en casa, en ese partido del Elche en que hiciste el gol, en casa contra la Almería, bueno en esos partidos de casa el equipo ya empezó a sacar los partidos también adelante, ya fuimos conscientes de que ya estamos en lo alto de la clasificación, que lo único que podíamos hacer era un poco estropear lo que hayamos hecho la temporada. Hubo una época de la temporada en la que bailaba mucho el once, Luis se cambiaba de delantero, daba oportunidades a todo el mundo, pero llegó una época de la temporada que Luis se fijó más en un once, en gente más veterana y que él pensaría que estábamos más preparados para afrontar ese final de temporada. Yo recuerdo el gol de Elche, quiero recordar que fue mi gol número 100 como profesional. Tengo una foto todavía por ahí y creo que es de ese partido, yo celebrándolo con mucha rabia en el estadio porque estaba mi familia, era el gol 100 y tengo a Diego Torres agarrándome de la camiseta por detrás y todavía hace poco que la vi. Veíamos que estábamos cerca, que teníamos que seguir hasta el final porque era una oportunidad histórica para el club y para todos nosotros. Aunque muchos de nosotros habíamos jugado en primera división y habíamos conseguido ascensos, el conseguir este este ascenso para para el Nasti que era era algo histórico y muy importante dentro de nuestras de nuestras carreras y creo que llegó un momento que todo lo teníamos tan metido en la cabeza que que no se nos podía no se nos podía escapar. 1-0, 0-1, 1-1, no empatábamos, no perdíamos, lo que te digo te has dado cuenta que va sumando, los demás no van sumando y tú eras muy fuerte defensivamente porque trabajábamos muy bien la presión y tapábamos muy bien y sabías que arriba vamos a tener las ocasiones y la teníamos y básicamente lo que te digo creímos en eso, o sea cuando nos dimos cuenta de que habíamos creído en eso porque costó mucho pero fueron dos años de asimilar yo creo lo de Luis César, el primer año que conseguimos mantenernos y el segundo con el plus sin perder que nos presentamos en marzo allá arriba arriba y dices oye que subimos. A casa nos costaba más pero claro una presión y porque veíamos que podía pasar y claro y todos nos quedábamos el listo ya muy alto y la afición pues volía pujar. Yo recuerdo que vamos acabar aquella temporada con todo el estadio venido por los socios. Yo el día del Ciudad de Murcia, si te recuerdas aquella tarde, que vamos comenzar perdiendo y después vamos remuntar al partido. Escolta, vamos comenzar a vendre carnets de soci, porque vamos a llegar a la temporada que la gente veía que la equip pujaba y tothom volía asegurar una cadira al camp y va a ser una temporada histórica. Yo siempre digo que el camp del Nástic es un camp gran, pero si está ple genera mucha pressión también, por el equipo rival. Si el camp nostre no está ple, te perjudica y beneficia el rival. Yo dije, escolta, si volem pujar a primera, si omplim el camp, pujarem a primera. I a partir del día de la Ciudad de Murcia el camp estava ple i a partir d'ahir el camp ple, 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 llavors això, clar, abans teníem solamente 9.000 persones a l'estadi i evidentment hi havia una pressió al camp important i no costava i no era fàcil per l'equip rival guanyar a nosaltres. Gracias. 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 Gracias.